... Dad limosna de lo de dentro y tendréis todo limpio. Fijaos como el señor a los fariseos les reprochaba el vivir de la fachada. Si bien día de hecho dices eres un fariseo, pues ya se entiende que lo que quieres decir es que es una persona que das tanta importancia a lo que piensan de ti, da tanta importancia a que parezcas una persona educada, una persona correcta, que bueno, que al final te olvidas de cultivar tu intimidad. Y con esto, atención, no queremos decir, no, hay que ser entonces auténtico y mostrarme como soy, bueno, pues entonces a lo mejor si eres un mal educado o eres una persona, no, efectivamente hay que ser cordial con los demás, hay que ser educado, pero no hay que vivir por y para lo que los demás van a pensar. Esto nos puede pasar a todas las edades, de hecho los jóvenes muchas veces cuando salen quieren gustar, quieren quedar bien, incluso a veces pueden hacer tonterías porque dicen, no, es que si no me van a expulsar. Luego en tu trabajo a lo mejor te puede dar vergüenza decir que eres católico porque puedes quedar mal o con tus amigas, luego incluso pues hasta cuando eres mayor, no, porque claro, me dirán que soy antigua. Como que siempre queremos forjar una imagen de cara al exterior para ser aceptados y para gustar y para caer bien, que eso hasta ahí es legítimo, pero si esa imagen exterior te va a hacer que no seas tú mismo y que tengas como esa especie de doble personalidad, una cuando estás con la gente de por ahí y otra cuando estás tú solo contigo mismo o en tu casa, sería terrible. Tanto creo que es muy bonito que tú, de algún modo, ese reproche que Jesús hace a los fariseos, que de vez en cuando lo tengamos en cuenta porque también efectivamente nos podríamos nosotros caer en ese error de trabajar mucho por fuera y trabajar poco por dentro. Entonces ahí vamos a preguntarnos y a plantearnos, yo cultivo mi intimidad, cultivo mi trato con Dios, doy más importancia efectivamente a hacer las cosas bien, a que vean que las hago bien, doy más importancia a trabajar la sinceridad, vivir en la verdad, la humildad, la honestidad, es decir, esa limosna que decía Jesús de por dentro, esa purificación interior, porque al final a mí no me va a salvar ni el aplauso humano, ni me va a salvar lo que piensen de mí, ni me va a salvar nada, me va a salvar el amor de Dios. El amor de Dios solo lo puedo acoger y solo lo puedo tener en la medida en que cultivo mi intimidad para que Él pueda estar dentro de mí. Que Dios existe, ya lo sabemos, que Dios está en el sagrario, ya lo sabemos, pero lo que queremos es que Dios esté dentro de mí, que haya espacio suficiente en mi corazón para que Él esté a gusto conmigo. Olvídate de lo que piensa tu cuñado, tus padres, tus hermanos, tus compañeros de trabajo, tus vecinos, no seas esclavo de eso, porque entonces si no, podrías caer en ese fariseísmo de cuidar mucho lo de fuera y olvidarte mucho de lo de dentro, que tenemos que ser educados, por supuesto, pero siempre educados con Dios, educados con Él, muy cariñosos y muy como dejando trabajar al Espíritu en nuestro corazón.